hola camaradas pues yo no sé ustedes pero a mí me gusta subirle de tono a las cosas y como a mí me gusta subirle de tono a las cosas en esta ocasión vamos a ver lo que es fabricación de codos en dos soldaduras vamos a fabricar un codo de 90 grados en dos soldaduras lo que se conoce como codo en virolas espero que les pueda servir saludos para todos y vamos a empezar bueno voy a mostrarles ya lo tengo aquí en el pizarrón entonces nosotros vamos a hacer vamos a fabricar fabricación de codos a 90 grados en dos soldaduras lo primero que vamos a definir es que si lo vamos a hacer en dos soldaduras necesitamos cuatro biseles entonces lo primero que vamos a hacer es dividir los 90 grados entre cuatro nos da igual a 22.5 grados entonces ese es el punto de partida para la fabricación de codos bueno para nosotros empezar nuestro trazo lo que tenemos que hacer es marcar una línea horizontal horizontal y una línea vertical que en estos momentos yo se las voy a indicar esta línea horizontal y esta línea vertical son las primeras líneas que nosotros vamos a trazar la longitud de todas esas líneas va a ser de dos diámetros interiores en este caso vamos a utilizar el diámetro de cuatro pulgadas el tubo de cuatro al interior es cuatro pulgadas en cédula 40 entonces si nosotros vamos a tener una longitud de dos diámetros estamos hablando que vamos a tener ocho pulgadas de longitud tanto en la línea horizontal como en la línea vertical entonces lo convertimos a centímetros y nos da igual a 20.3 centímetros si ocho pulgadas es igual o sea ocho por 2.54 igual a 20.3 centímetros entonces vamos a determinar la medida que ya la tengo aquí marcada como 8.4 voy a voy a decirles de a dónde sale la medida de 8.4 centímetros esa medida sale de sacar tangente de 22.5 grados el resultado lo vamos a multiplicar por 20.3 que es la longitud que tenemos en nuestra línea horizontal y nuestra línea vertical y nos va a dar igual a 8.4 centímetros entonces haciendo esa operación ya nosotros sabemos que la longitud de esta línea es de 8.4 centímetros entonces trazamos esta línea a escuadra con esta otra a 8.4 centímetros y ahí vamos a proyectar esta línea la hipotenusa pues en este caso en este triángulo que se nos formó vamos a hacer lo mismo en la parte vertical verdad en la parte vertical igual 8.4 y vamos a proyectar nuestra nuestra hipotenusa entonces ya tenemos eso es lo primero que vamos a tener ahora nosotros podemos hacer exactamente lo mismo con esta línea que está en el centro y con esta otra bueno les les comento de este punto de partida en el centro tenemos lo que es el avance de nuestro codo el avance de un codo de radio largo es igual a diámetro más radio si es de 4 es 4 más 2 igual a 6 por eso aquí tenemos el 6 en el primero vamos a tener 4 en el segundo radio vamos a tener 6 y en el tercero vamos a tener 8 entonces podemos hacer exactamente lo mismo la operación que hicimos tangente de 22.5 por la longitud de 6 pulgadas y nos va a dar esta altura que ya en este caso ya la tengo aquí me da 6.3 lo mismo aquí tangente de 22.5 por 4 y me va a dar esta longitud ya voy a saber que son 4.2 claro me lo da en automático cuando yo ya tras esta línea proyecto mis líneas en estas distancias y en automático ya me da esas medidas pero yo digo si lo quieren corroborar con la con esa aplicación pues lo pueden hacer así verdad tangente de 22.5 por la longitud que tengamos en cada uno bueno entonces ya con eso vamos a tener dividido 1 2 y 3 bueno lo mismo hacemos en la parte vertical haciendo eso ya que lo tenemos trazado solamente vamos a unir nuestros puntos los tres puntos y nosotros tenemos que tener en nuestro trazo si aquí tenemos 8.4 aquí tenemos que tener el doble o sea 16 8 igual aquí si aquí tenemos 6 3 aquí tenemos que tener el doble o sea 12.6 y acá igual si es 4.2 aquí tengo que tener 8.4 ese es el trazo correcto eso es lo que es el trazo bueno